I see it worldwide, how we come alive I hear the drum rolls, just like a beating heart You've waited so long, you're feeling so strong Tus sueños se hizo realidad, y ahora es tiempo de brillar Ya los temores quedaron atrás, hay que sentir la emoción Para ganar aquí no hay looking back, se juega con el corazón Finally we can go crazy, people are feeling amazing Feeling the love, letting it shine, vamos ya mi gente Come on, let's go and put your hands up Ya comenzó la fiesta, pa' mi me en Rúquil Vierge Come on, it's time to see the world rise Ya comenzó la fiesta, pa' mi me en Rúquil Vierge So touch the sky, vivamos este sueño You hear the drums hitting loud, me papi dim Take my hand, it's time to celebrate Just fill your heart with love, me papi dim We papi dim We papi dim We papi dim Like one big nation, no separation Y claro y prasnik, habidín y ayudnás We feel the same love, we dance the same song Y juntos gritaremos go, 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 go Ya los temores quedaron atrás, hay que dejarse llevar Para ganar aquí no hay looking back, el sueño se hará realidad Finally we can go crazy, people are feeling amazing Siente el amor, hazlo brillar, vamos ya mi gente Come on, let's go and put your hands up Ya comenzó la fiesta, pa' mi me en Rúquil Vierge Come on, it's time to see the world rise Ya comenzó la fiesta, pa' mi me en Rúquil Vierge So touch the sky, me vamos, this is when you hear the drums beat in loud Me papi dim Take my hand, it's time to celebrate Just fill your heart beat in loud Me papi dim Fire, honey! Vamos! Me papi dim Oh, 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 oh ¡Suscríbete al canal!